Llevan un año de trabajo y poco a poco se están dando a conocer. Un representante de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, Ricardo Díaz, visitó la ciudad y proporcionó detalles sobre el rol de dicha institución. Ellos buscan proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud, tanto públicos como privados. Que algún ciudadano que nos esté escuchando ponga un reclamo en una institución de salud y no se la quieran recibir, o se la reciban pero demoren mucho tiempo responder, o la respuesta que le dan no les satisface, entonces tienen la opción de en segunda instancia y bajo esa evidencia de que ya han hecho uso de la primera instancia, pueden ir a la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo dio a conocer que principalmente los centros de salud que son quejados ante su oficina vulneran los derechos de los usuarios en tres dimensiones, en no dar información oportuna y clara y servicio de calidad. Pero estamos acá para poder, como hoy día, tener reuniones de trabajo durante toda una mañana con los establecimientos públicos. Han venido hoy en la mañana en este lugar los directores de los servicios de salud, más una persona encargada del proceso de atender consultas y reclamos, y les hemos mostrado cómo se hace una plataforma de atención. El día de mañana van a venir los de las clínicas privadas, todo el ámbito privado, y el día de pasado mañana vamos a estar en el recreo con los ciudadanos de a pie. Junto a él llegó personal de su salud para realizar diversas actividades en la ciudad de orientación y promoción de la institución. Por ahora no es claro si abrirán su oficina en la ciudad, pero los contactos y servicios que brindan pueden ser ubicados a través de la web www.sunaza.gov.pe. ¡Gracias! ¡Gracias!